¿Quién me explica este nuevo puertazo que le da Keylor Navas a la selección nacional? ¿Quién me explica por varias razones? Yo no entiendo. Voy a hacer varias preguntas. Si usted tiene la respuesta, nos puede ayudar. Aquí en la mesa vamos a buscar respuestas también. Keylor Navas no viene a Costa Rica porque busca un campo en el Real Madrid, donde sabemos que no va a jugar, porque así lo ha decidido Florentino. Y el técnico que llegue al Real Madrid no va a poner a Keylor, porque tiene que complacer a Florentino. Y si lo pone, chao. Así que cada técnico que llegue al Madrid va a cuidar su espalda. Dos. Bajo lo que dice Ronald González, que le van a cuidar a Keylor Navas un poco la estabilidad en el Real Madrid, ¿qué se quedará haciendo Keylor Navas en Madrid si no van a haber partidos? De nada. El Real Madrid no va a jugar. En fecha FIFA no hay partidos. Ni de ligas, ni de copas, ni de Champions, ni fogueos, ni nada. Keylor Navas se quedará en Madrid haciendo, no sé. Insisto, periodísticamente hablando, me tengo que agarrar de las declaraciones de Ronald González. Hay varias versiones. Una que Keylor va a tomarse algunos días para ir a Turín a buscar casa. Incomprobable. Por lo menos yo no he visto ninguna información confirmada de eso. O que va a tener un tratamiento de cartílago en estos días que se lo hace todos los años. Incomprobable. Tampoco. Si es así, que salga la federación a decirlo. Pero Keylor sigue escogiendo un club que lo desprecia, un club que lo sigue viendo por debajo del hombro. Sigue escogiendo un club que lo ha traído mal en los últimos meses, sin minutos, sin fútbol, sin juego. Lo sigue escogiendo por encima de la selección. Todos los porteros del mundo van a ir a sus selecciones en esta fecha FIFA. Ya Perú anunció a Gallese. Estará Claudio Bravo con Chile. Marga Tretter Stejen estará con Alemania. Ariola estará con Francia. Donnarumma estará con Italia. Solo nosotros no vamos a tener nuestro portero. Porque sigue aferrado a una idea absurda en el Real de Madrid. Donde se va a quedar haciendo nada porque no va a jugar.